Del norte al sur del este al oeste Desde arriba se ve el pueblo caminando Firminando, se le rompe y en transacción Pieden respirando el luto después de pisar la sangre La tristeza ahora es fuerza ¡Y vamos a verlo! ¡Y vamos a verlo! Es el grito, es el canto Es mi lucha, esta es mi tierra Es la marcha, es la protesta Vemos puertos en las cajas, cabezas en congelador Han pisado nuestro rostro ahogando la respiración Que se muestre aquella rabia, su renta una vez más Caminando a paso firme, silencio y tal paso más Desde arriba se ve el pueblo caminando Firminando, se le nota y en transacción Vienen respirando el luto después de pisar la sangre La tristeza ahora es fuerza ¡Y vamos a verlo! ¡Sécia el fuego! ¡Sécia el fuego! Somos tierra desbastada, somos llanto, somos risa, dale lucha, dale canto Somos tierra desbastada, somos llanto, somos risa, dale lucha, dale canto ¡Sécia el fuego! ¡Gracias! Sentimientos que se cruzan van a liberar los sueños Sufrimiento con el miedo de las balas que nos matan Por la paz y la justicia Por la paz y la justicia Por la paz y la justicia Por la paz y la justicia